Bueno, mi nombre es Jesus Abraham Minas Espino, del semestre 2025.1 de la materia Automatización Industrial, Grupo 1. Esta es la práctica número 3, Contadores. El objetivo de la práctica es el alumno aprenderá el funcionamiento y la programación de los contadores PLC. Los objetivos específicos son, el alumno aplicará conocimiento de la programación para emplear algún controlador disponible en el PLC y el alumno programará un contador para encender o apagar algunas salidas tras activarse una señal un cierto número de veces. Y es lo que hicimos. Le pusimos un contador, le pusimos 10 veces, le pusimos un botón, ese botón lo presionamos 10 veces y se activó el contador. En la actividad número 2, hicimos una banda que cada 10 se para. Bueno, aquí le estamos presionando 10 veces. Le presionamos 10 veces y como ven se activó el contador. Ahora pica el botón 2, ahora va a ir al reset y se reseteó. Hola, aquí estamos en un supuesto de que es una banda robótica. Listo, presiónalo. 1, 2, 3, 4. Ahora quita productos. Aquí se quita un producto. ¿Quita otro producto? Sí. Ya, ya, ya. Ahora agrega los demás productos. Aquí se están agregando los productos. Están agregando los productos a la caja. Aquí ya se activa, como pueden ver, la salida desactivada para que la caja se quite y se vaya produciendo lo que tenga que hacer. Ahora, reset, que es el longuito. Ahí está el longuito y como pueden ver se resetea y se vuelve a hacer el proceso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video